¿Qué es la campaña de YouTube? Después vamos a mandar un correo directamente a la gente. Entonces, en este caso, ¿a quién le vamos a mandar? Vamos a mandarlo a la lista de lechugas. Ahí está lechugas. Y quiero que envíes a la lista entera. Ok, ya. Siguiente. ¿Cómo se llama la campaña? Mira, lechugas de junio. Ok. ¿Qué cosas quieres que diga? Aprovecha este mes con la promoción de dos lechugas por una. De dos por una. Lo que tú quieras. Y cuál va a ser el correo de donde van a estar recibiendo la información. Hay otras cosas mucho más en realidad que se pueden trabajar. Eliges luego la plantilla. Que en este caso vas a elegir la plantilla de lechugas. Que justamente es la que... Ah, perdón. Next. Elegimos la plantilla. Y... Puedes hacer un poco más de diseño. Hay unas cosas adicionales que se pueden trabajar. Y... Vamos a hacer un segundito acá. Eso de acá. Un segundito. Y luego... Mandamos la confirmación. Entonces... A tus cinco... Bueno, en este caso a las cinco personas les han mandado ese boletín. Justo antes de venir a la clase. Traté de hacer uno... Muy rápido en realidad. Vamos a ver si lo tenemos por acá. No, creo que no lo tengo por acá. Pero... La idea es que... Ahorita a esas personas, cinco personas, les está llegando el correo. Y... Este... Luego en MailChimp hay opciones para ver estadísticas. De cuánta gente la abrió. Cuánta gente no la abrió. Por ejemplo... Bueno, este es un poco antiguo, pero... En la mañana... En la mañana yo mandé a cinco de mis trabajadores una prueba para la clase de hoy. Y los cinco la abrieron. Porque les dije que la abrieron, obviamente, ¿no? Entonces acá sale, por ejemplo, el 100%. Entonces tú vas a ver en el tiempo si es que... Si tus publicidades son o no efectivas. Porque no siempre el 100% lo abre. Puede ser 70% o 60%. Eso va a depender mucho de cómo hagamos la parte de marketing. Pero tienes ahí la alternativa de MailChimp para enviar boletines. ¿Correcto? Preguntas que tengan hasta acá. Resultas. Igual tenemos un manual para que puedan hacer MailChimp. ¿Puedes cortar la lista? ¿Perdón? ¿Puedes cortar la lista si tengas tus ojos? Sí. ¿Cuál? Sí. ¿Puedes hacer una lista de MailChimp? Lo descargas. ¿Enfirmaciones que tienes tus ojos? Sí. Así es. Lo único que sí, este... Se recomienda de que una vez que tú descargas tus ojos. Trabajes. Pongas, le pongas campos de títulos. En inglés. E-mail. ¿No? Le pones Named. Este... Así es. Exactamente. Entonces, y usualmente cuando lo subes, justamente hace un rato lo traté de subir, MailChimp te dice, confirmame qué columna es esta de acá. Y te dice, ¿esto qué cosa? Es un correo. Entonces, automáticamente lo va ubicando en la categoría correspondiente. Porque tienen que ser siempre tablas. No pueden haber fórmulas. No pueden haber este... Lo más recomendable usualmente para que no haya problemas en la subida es de que agarras la tabla y la conviertas en formato CSS o XLM. De esa manera, el formato es completamente limpio, ¿no? Sin tipo de... Sin colores, sin funciones, sin nada. Y se puede trabajar. De hecho, si me dicen a mí, una herramienta única para hacer todo esto en realidad es Soho. Porque Soho tiene una opción para crear formularios de entrada. Tiene la opción para administrarlo y tiene también la opción para enviar boletines. Sino que esa opción ya cuesta. Entonces, para los que reciben vamos a empezar un negocio. Por eso yo les planteaba una alternativa gratuita. Primero empezamos con Gufo para hacer el formulario que es gratis. Luego lo mandamos a Soho. Y luego lo mandamos a Merch. ¿De 1 a 10? ¿De 1 a 10? ¿Y por decir, por decir, los clientes, yo tengo un montón de clientes de la empresa y todos los pueden ver? Sí, todos los pueden ver, pero son tus clientes porque están a tu cuenta. Entonces, los que tú registras aparecen como que a veces ACK, pero la que fue la que es cuenta D, en este caso, Milagro. ¿No es cierto? Y así de cada persona. Yo lo que me refiero es que como las empresas son 5 computadoras y yo las puedo cambiar todas para que todas puedan ver los clientes. La necesidad de cada cliente. Entonces, lo que yo quiero saber es que todos pueden modificarla o solamente hay una persona que puede modificar. No, las 5. Las 5 la pueden modificar si es que la que crea pone en configuraciones, en settings, en configuraciones, de que dé permiso de modificarlas. Ah, ya. ¿Y una de las 5? Claro, hay una configuración general en la cual tú puedes poner de que tú, al ser la que has creado esa cuenta, seas la única que modifique o que la pueden modificar todas. En empresas grandes, imagínate, de 100 trabajadores que también usan su ojo, obviamente, no permite que cualquiera pueda cambiar. Pero en empresas pequeñas, la idea es que todo sea libre. Gracias. 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 Gracias.